Colimenses difieren opiniones sobre el mantenimiento que se le da actualmente a parques y jardines de las diferentes colonias de la zona conurbada. Unos aseguran que sí es efectivo y otros opinan que es pésimo y estos espacios se usan para acciones antisociales. Sí, hay bastante personal atendiéndolos en cuanto a podar y regar. Todos los días están al pie los trabajadores en todos los jardines. Sí, están bien, están limpios, los árboles están bien cortados. ¿En qué colonia habita usted? La colonia rinconada de Pereira. Pienso que cada 12 días cortan el pasto, los arbolitos, el mantenimiento, ¿verdad? Nosotros vivimos en Villa de Álvarez y lo que es en la parte de los desmedio, ustedes dicen pabellones y todo eso, sí le falta mucho mantenimiento. El jardín que está por ahí, el jardín Judea, ese sí está muy bien. Cabe destacar que las personas entrevistadas coincidieron que el mantenimiento de parques y jardines es fundamental para tener espacios públicos agradables para las familias, funcionales para el esparcimiento y la convivencia de chicos y grandes, pues de lo contrario, se convierten en zonas para la práctica de conductas antisociales. Acaban de recordar apenas el pasto del Jarrín. ¿Cómo ves esto? ¿Es bueno para usted? Sí, sí es bueno, tanto para uno como para los niños que andan mucho en el pasto. Malísimo, malísimo. Allí se anidan las ratas, todos se anidan allí. ¿Dónde vio usted? En Acatitán. Me gustaría que la policía echar una vueltejita los domingos, escurriacenditos, nueve de la noche, para que vean lo que hay allí. Un saludo para la presidenta municipal de la villa, que no nos olvide y que nos arregle bonito los jardines. Manuel Pozos, Meganoticias.